Música Número 5 Tortugas Ninja de Konami En este título controlamos a los 4 hermanos para así rescatar a Abril O'Neil Y acabar con los planes de Oroku Saki o más bien conocido en español como Destructor Este juego cuenta con 6 etapas que realmente la más difícil siempre fue la del agua Tiene un nivel de dificultad alto por lo que te dará un buen rato de diversión, momentos de tensión Y por qué no algunos enojos que aceptémoslo, este juego nos va a sacar muchos Castlevania de Konami es un juego en el que utilizaremos a Simon Belmont para acabar contra Drácula Este juego consta de 6 escenarios lineales, uno y un jefe final en cada uno Estos escenarios representan secciones del castillo del mismo Draco Castlevania es un juego enfatizado en el uso de precisión y sincronización A lo largo de los escenarios existen pozos profundos y trampas que causarán la muerte instantánea de nuestro personal Así que tendremos que ser bastante precisos para poder acabar con ellos Y terminar los niveles sin sufrir de una de estas caídas Que aceptemos lo muchos de nosotros tuvimos caídas bastante tontas en este juego Castlevania no es un juego que es muy conocido por su dificultad Así que probablemente con este sí te vas a entretener un buen rato Miya Gaiden de Tecmo es un juego en el que utilizamos a Ryo Hayabusa Este es un plataformas en el que si no somos precisos acabaremos cayendo Este título es de los primeros en el uso de cinemáticas como un complemento de la historia Tiene una jugabilidad estupenda en la que si no somos muy precisos en nuestros movimientos Acabaremos perdiendo la vida contra algún jefe Además de que tenemos bastantes recursos que utilizaremos en la misión Para así poder hacer más fácil el combate contra algunos jefes Así que este juego es más bien una recomendación hacia aquellos jugadores más hardcore Que disfruten de terminar juegos difíciles Punch Out de Nintendo Es un juego en el cual controlamos a Dillon Mac Un boxeador principiante Este juego es bastante sencillo al inicio Y no nos resultará muy complicado vencer a nuestros oponentes en el ring Pero conforme vaya avanzando el videojuego Vamos a encontrarnos contra jefes que nos costará más trabajo derrotar Llegando hasta Mike Tyson Considerado uno de los jefes más difíciles de la consola de Nintendo Este nos tirará la lona de un solo golpe Así que tendremos que ser muy precisos y grabarnos su patrón de combate para poder derrotarlo Este es un juego que el que si no tienes mucha paciencia puede que te desespere también Pero algo en lo que podemos estar de acuerdo todos Es que este es uno de los primeros juegos de deportes El cual si le dedicamos bastantes horas The Legend of Zelda Es uno de los juegos que revolucionó en el género de aventuras y exploración Ya que en este título podemos ir libremente por el reino de Hyrule Explorando a más no poder Teniendo un mapa bastante inmenso para la época Además de que tendremos que luchar contra diferentes jefes en diferentes mazmorras En el juego también vamos a poder encontrar diferentes artilugios que nos ayudarán en la misión Así que si disfrutas mucho del género de exploración The Legend of Zelda será uno de los juegos el cual más horas le dedicarás Ya que este está lleno de secretos A menos que tengas una guía ahí podrá ser más fácil para ti completarlo En este video pudimos observar solamente 5 de los tantos títulos que tuvo la consola de 8 bits de Nintendo Dime en los comentarios si alguno de los títulos que viste te gustó Y si hubieras incluido alguno más Sin más, yo soy Retrobit Games y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!